¡Largaron el gran premio Joaquín S. de Anchorena! Salen en lucha los competidores, tratan de hacer la delantera el número 14, Saba Emperor. Ganando terreno lo viene haciendo el número 8, Jaguar Star, que va en busca de los puestos de vanguardia. Luego viene ganando posiciones el número 16, Winning Pride, que va decididamente en busca de los punteros. Por el centro de la pista viene ganando terreno el competidor número 10, Manucrito, va resueltamente en busca de los puestos de vanguardia, lo propio hace el 11, Mike Golan. Los competidores abandonaron ya el opuesto con el número 14, Saba Emperor, la delantera. Cuerpo escaso de ventaja sobre el número 16, Winning Pride. Arrimando a 0 punteros, viene corriendo por dentro el número 8, Jaguar Star, por el centro de la pista. Viene ganando colocaciones el competidor número 15, Saltarelo. Luego se viene desempeñando el número 11, Mike Golan, que va en busca de los puestos de vanguardia. Más atrás el 10, Manuscrito, los competidores van a enfrentarse a la señal indicatoria de los 600 metros. Se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes por dentro el número 14, Saba Emperor, enseña el camino. Seguido por el 16, Winning Pride, que va resueltamente en busca al puntero, le va a presentar lucha al mismo. Descuenta ya los últimos 350 metros de carrera. Y viene dominando la prueba el número 16, Winning Pride. Cargando por el centro la pista, no hace rápidamente el número 9, Mike Golan, descuenta ya los últimos 120 metros de carrera. El avanguardia lo viene haciendo siempre el competidor número 16, Winning Pride. 50 metros finales por dentro, el 16, Winning Pride mantiene la lantera. Con clara ventaja sobre el número 9, Mike Golan, cruzaron el disco.